Juan Vicente Torreano, es lo que se lo han escuchado Queremos interpretar para todos ustedes con muchísimo cariño Rosario, es lo que se lo han escuchado Cuando quieran Pasaste ayer Como estrella fugaz Y me quedé Con tu dulce mirar Después te vi La noche Cerca de mí Como llama de amor Pasaste ayer Como brisa fugaz Me quedé En tu dulce mirar Después te vi En una clara noche Cerca de mí Como llama de amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Rosario Toda la luz del mundo Parece Parece Que se fundiera Que se fundiera en mi Queriendo florecer Rosario Provoca Mi vida Besar Tu boca Tu boca Estás No, no, no... No, no... No, no... Pasaste ayer Como tu hija final Me quedé Con tu luz se mirar Después de mí Una noche cerca de mí Como llame de amor Rosario La luz del mundo Parece Que se fundiera en ti Te vi pasar Como el día que quiero Te quise hablar Para decir te quiero Rosario Eres el rayo de luna ¿Qué pasa? Queriendo florecer Rosario Rosario ¿Qué pasa? Rosario ¿Qué pasa? Rosario 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 Rosario